¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que se la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Mamá, qué enloquece, qué quieres saber Dónde estoy Dime, mai, qué es la que hay Esa night, te queda nice Yo de tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Soco un rato, ya estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ella se intenta, ni yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalándote anoche, quiero verte Hay que aclarar par de cosas pendientes Mamá, qué enloquece, dónde estás Dime a ver, dime a ver que yo voy Regalándote anoche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Mamá, qué enloquece, dónde estás Dime a ver que yo voy